Para coadyuvar con las emergencias de salud de los potosinos, la Cervecería Nacional Potosí, con un monto de más de 50 mil dólares, hoy procedió a la entrega y donación de dos respiradores de última generación, los cuales servirán para coadyuvar las emergencias por el coronavirus que vive el departamento. Estos fueron entregados, uno al administrador de la Caja Nacional de Salud y otro al director del Hospital Daniel Bracamonte. Hemos tomado la decisión de poder colaborar en este sentido a los dos principales hospitales de Potosí, el Hospital Daniel Bracamonte y el Hospital de la Caja Nacional de Salud, para que estas instituciones hospitalarias puedan contar con un respirador adicional en cada caso que en algún momento pueda hacer la diferencia y pueda salvar una vida. Creo que es importante para nosotros como cervecería y como familia Ville, el poder estar siempre al lado de Potosí, al lado de nuestro pueblo, al lado de nuestra ciudad que queremos tanto y poder de esa manera devolverle a Potosí todo lo que Potosí ha hecho por nosotros.